Hello Tricolas, en este video vamos a hacer 3 experimentos super faciles de hacer y los materiales son muy sencillos Comenzamos, experimento numero 1 3C espuma Y los materiales son Jabón liquido Agua Un recipiente Y por ultimo una toalla Comenzamos agregando poquita agua en el recipiente Agregando un poco de jabón liquido Y por ultimo lo vamos a mezclar Bueno aqui ya tengo la mezcla mezclada Lo pueden revolver con el dedo o con una cuchara Bueno despues vamos a proceder agarrando una toalla que quede literalmente un ladito Y vamos a vertir el liquido en la toalla Muy poquito Vamos a soplar aquí donde esta el jabon que se supone que va a salir una espuma Asi que pues vamos Asi voy Y si salio Bueno comprobamos que este experimento si funciono Yo le doy un super like Vamos a proceder al siguiente experimento Experimento numero 2 Velitas notantes Materiales Velas Un plato Agua Colorante Si no lo tienes no pasa nada Cerillos Comencemos El colorante Lo vamos a agregar al agua Y mezclamos Bueno vamos a proceder poniendo la vela en el plato Con ayuda de un adulto vamos a prender la vela con los elitos Vamos a prendernos otras dos Bueno aqui yo tengo mis dos velas Y ahora vamos a echar el agua Super despacito porque despues las velas se van a apagar Despues vamos a proceder poniendo Bueno agregando Bueno poniendo El vaso encima de las velas Let's go Y como pueden observar el agua esta subiendo Y ya no queda nada de agua en el plato ¿Listos? Ah Y entonces yo a este experimento le doy un super like Tercer experimento Humo liquido Los materiales son Tenedor Aquí esta Cerillos Color O lápiz Aquí esta Y por ultimo Una hoja de maquina Es un pedacito nada mas Es algo reciclable Comencemos Lo vamos a poner de la forma así De esta forma Y lo vamos a enroscar Listo Aqui esta hecho rollito Después de esto vamos a retirar El rollito Del color Y vamos a agarrar el tenedor Vamos a meter el rollito que acabamos de hacer Con ayuda de un adulto agarren los cerillos Y prendan la hojita que esta en el tenedor Nosotros agarramos un toque Y esto va a servir para poder recargar nuestro tenedor con la hojita Y este experimento se trata de que el humo va a salir hacia abajo Entonces no se si eso sea posible pero Amigos Amigos hasta ahorita no esta saliendo nada Por arriba si Pero por abajo no Dos horas después Amigos Vean esto Esta super satisfe Parece literalmente como si estuviera el agua cayendo hacia el cielo Para lo deje Es que es la mesa Tenemos que alejar tantito de nuestra mesa de trabajo ya que hay bastante aire A mi me encantó ese ultimo experimento Ese fue el mejor para mi A este experimento yo le doy un super like Así me encantó Bueno terrícolas Esto fue todo por el video de hoy Quieren ustedes también los pueden hacer en sus casas No olviden practicarlo Hasta lograrlo Bueno no olviden darle like a este video Compartirlo con todos sus amigos Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Planetarium Torreón Bueno esto Ya saben que yo me llamo Valentina Bueno ya saben que yo me llamo Valentina Y nos vemos a la próxima Bye